Música Estamos corriendo un riesgo gravísimo de que acaben con nuestra vida por andar protestando y exigiendo por la necesidad que tenemos lo que al gobierno le corresponde. Comuneros del municipio de Madero, Michoacán, están cansados de padecer la falta de agua por huachicoleo. Así, se organizaron para desmantelar tomas de agua ilegal que los huerteros de Aguacate y Berris han colocado sobre el caudal de un río y una presa que abastece a los pobladores del municipio ubicado a 51 kilómetros de la capital del estado. Acompañados por la policía municipal, habitantes de 13 comunidades recorrieron 5 kilómetros de zona boscosa de difícil acceso para desactivar bombas conectadas a tuberías y mangueras que desvían el líquido hacia las plantaciones de aguacate, arandano y zarzamora. También se pidió a los propietarios responsables del saqueo que acudan a una reunión entre productores y habitantes a fin de llegar a un acuerdo, pues de lo contrario la maquinaria será retirada. Sí, este es un aviso que se le deja al dueño de la bomba donde se le pide que se presente a esta reunión del 26 de abril a las 10 de la mañana. De no hacerlo, de no hacerlo, toda la gente que viene decidida a tomar bombas y quitar ollas, bombas... Y derrochar, y derrochar. Junto a la presa hidroeléctrica de San Pedro, la comitiva encontró una pesada bomba subterránea que abastecía a una huerta de aguacate ilegal, por lo que fue extraída y asegurada por los elementos policiales. Al lado de los huertos, los pobladores también detectaron ollas ilegales con el agua que no llega a sus comunidades. Con tristeza e impotencia ven las grandes cantidades de agua que los empresarios agrícolas acaparan. Nos da coraje, tristeza, de ver que nosotros en nuestros domicilios no tenemos el agua y la encontramos precisamente en estas ollas grandes. Aquí es donde nos la retienen y que de cierta manera no la tenemos para tierras abajo, ni para los animales, para tomar. De hecho, pues esta es la que genera la luz que tenemos nosotros allá. La huella más o menos almacena unos 3 millones de litros de agua. Con uno, Charbelucio.